Hoy vamos a hablar sobre un personaje fascinante, Paula de Eguiluz, una curandera afrodescendiente que vivió en Cartagena durante el siglo XVII. Paula fue juzgada por brujería, tres veces nada menos que por la Inquisición. La verdad es que estas mujeres no fueron juzgadas por ser brujas, sino por ser mujeres, en una sociedad en que los derechos de la mujer eran completamente inexistentes. Paula nació en Santo Domingo. Su mamá estaba esclavizada y vivió en la casa de los amos hasta que se convirtió en una jovencita muy, pero muy linda. Fue comprada por Íñigo de Otaza y fue su esclavizada durante varios años hasta que fue vendida al señor de Eguiluz en La Habana. El nuevo amo quedó tan fascinado, pero tan fascinado con Paula, que no solo la convirtió en su amante, sino que tuvo con ella varios hijos y tanto Paula como sus hijos llevaban el apellido de Eguiluz. De Eguiluz se fue a vivir a Cartagena de Indias, que por ser un puerto negrero, la mayoría de la población era africana. Y hay que decir que no pocos eran curanderos y que tenían muy buena clientela. Es que por los puertos entraba la gente y detrás de la gente entraban las enfermedades. Lo cierto es que algunos de estos curanderos eran muy buenos, pero había también charlatanes que perdieron toda su credibilidad. Pero Paula mantuvo siempre su clientela porque además de ser una buena sanadora, tenía una especialidad que era muy cotizada y que lo sigue siendo hoy. El problema es que esas actividades estaban en el límite entre la medicina y la brujería. Y esa fue precisamente la razón para haber afrontado los tres juicios ante la Inquisición. El primero de los tres juicios fue en 1624. Unos vecinos la acusaron de bruja por matar a un bebé chupándole el ombligo, brincar desde una ventana huyendo de su amo sin haberse hecho un solo rasguño, por practicar la magia erótica, por tener pacto con el diablo, por asistir a aquel arres que eran unas reuniones de brujas. Aquí entre nos esas acusaciones eran buscadas. Imaginenla, no más, una negra divina, caminando altiva, orgullosa, paseándose con mucho garbo y ropas caras, como quien dice, humillando a todos. En una sociedad mojigata, clasista, excluyente. Y Paula, encima de todo eso, era amada por un blanco rico, que era su patrono, pero que la trataba como a la mejor de las esposas. Los procesos contra Paula son una fantasía, están inventariados y descritos con todo detalle. Paula se defendió con altivez, dijo que todas esas acusaciones eran por pura envidia, que la odiaban porque su amo la amaba y le compraba vestidos caros y bonitos. El juicio duró tres meses, durante los que tuvo que soportar trece agotadoras audiencias. Pero los inquisidores solo querían que Paula confesara que era una bruja, y fue tal el estado de desesperación a la que la llevaron, que Paula terminó diciendo todo lo que los inquisidores querían escuchar. Y además se extendió, habló de su brujería y de su pacto con el diablo, todo eso era mentira, pero ella solo quería acabar con aquella tortura de juicio, como siempre, dar qué hablar. Obviamente fue declarada culpable de brujería, se le impuso la pena de recibir 200 azotes, de usar San Benito durante dos años y a curar a los enfermos en el hospital. A mí, francamente, que me expliquen, ¿cómo ponían a una bruja a curar si era bruja? Entonces, eso indica que Paula fue juzgada y condenada, no por ser bruja, sino por ser mujer. Tal era su fama, que después del juicio, el propio obispo se puso en sus manos. El obispo, que era muy rico y podía haber contratado al mejor de todos los médicos, escogió a Paula para que le curara su enfermedad. Ojo, que esto le generaba a Monseñor problemas con la comunidad y hasta con la propia Inquisición, pero él siguió viendo a Paula. Bueno, realmente no sabemos cuál era la dolencia del obispo. De pronto lo que necesitaba era alguna de esas pócimas. Vaya usted a saber. Ocho años después, en 1632, la volvieron a arrestar. Sospechaban que Paula había vuelto a sus andanzas. En su segundo juicio, tuvo 21 audiencias en la que dijo absolutamente todo lo que los inquisidores querían escuchar. Pero esa vez, Paula tenía muchos amigos y conexiones dentro de la ciudad, por lo que no vaciló en usar todas sus influencias, que tal y como hemos visto, llegaban hasta el propio obispo, que era mucho decir para una bruja en ese entonces. Llegó al extremo de dar 21 nombres de mujeres, que según ella podrían ser brujas. Todas fueron arrestadas por brujería por el testimonio de Paula, pero ella solo dijo lo que querían escuchar los inquisidores. Les dio nombres, se había limitado a hacer énfasis en sus curaciones, hasta que otra vez se le fue la lengua y dijo que adoraba al diablo. A pesar de que había aprendido la lección para que la oyeran, y esa era su naturaleza, quería escandalizar y lo hizo. Paula era indómita. Con o sin condena, ella seguía trabajando como curandera. Todo le importaba un pepino. El arte del bien querer la hacía popular. Iba por doquier preparando sus pósimas y filtros de amor. Manque lo cierto es que los inquisidores estaban descubriendo el agua tibia, porque esos conjuros amorosos eran muy populares, tanto en América como en Europa. Es más, en España abundaban, los ofrecían en todas las esquinas de Madrid. Siempre ha habido quien pague por las artes del buen amor o del bien querer, pero en el siglo XVII, en Cartagena, este era un oficio de mujeres afrodescendientes, fueran libres o esclavizadas. Dos años más tarde, en 1634, revisaron el segundo juicio de Paula. Varias de las mujeres que ella había acusado estaban furiosas y la querían hundir. Confesaron que habían participado en brujería porque Paula las había convencido. O sea, como quien dice, les devolvió la pelota. En ese tercer juicio, Paula casi no habló. Sabía que esa vez la cosa iba en serio y que si se pasaba de calidad, la podían ejecutar. Solo habló de sus trabajos como sanadora, hasta se hizo llamar curandera y terminó saliendo bien librada como siempre. Es que era una mujer muy, pero muy hábil. Hasta aquí la maravillosa historia de Paula de Guiluz. ¿Y tú qué crees? ¿A Paula la enjuiciaron por ser bruja o por ser mujer? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Ah, y un saludo muy especial a Eduardo, un fan súper fiel que me escribe todas las semanas pidiéndome que lo salude. Hola Eduardo, si te gustó esta crónica sobre Paula y el buen amor, dale like y haz clic en la campanita. Te dejo dos videos, uno sobre Carlos II para que vean que hasta los reyes hacían brujería. Y sobre Felipe V, también rey de España. Ah, y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!